Un gusto saludarles amigos en este jueves 9 de mayo y la iglesia recuerda a San Pacomio muy muy desconocido pero quiero contarle que fue un monje y abad llevó una vida ascética sirviendo a los pobres así que es alguien que solo les dejo ahí para que investiguen nació en el alto Egipto en el año 287 el texto de San Juan de hoy dice así en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros que querrá decir con esto de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver y con eso de que me voy al padre y se decían que significa ese un poco no entendemos lo que quiere decir Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo están confundidos porque les he dicho dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará ustedes estarán tristes pero su tristeza se transformará en alegría palabra del señor gloria a ti señor Jesús para nosotros hoy después de que han pasado los acontecimientos es claro que quiere decir Jesús como con esto dentro de un poco ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver dentro de un poco ya no me verán es que viene la pasión lo van a crucificar va a morir lo van a enterrar y va a estar tres días en el sepulcro ese tiempo ya no lo van a ver pero va a resucitar y se les va a aparecer entonces lo van a volver a ver dentro de un poco ya no me verán pero dentro de otro poco me volverán a ver está hablando de su muerte y resurrección él de muchas maneras trató de explicarles y anticiparles lo que venían pero no lo entendieron al final pues el señor con su muerte pasión y resurrección pues aclara muchas cosas define y deja bien cimentado quién es el verdadero hombre verdadero dios y con su resurrección que nos ha ganado la vida eterna aquel tiempo los discípulos pues obviamente muchas palabras no comprendían nosotros comprendemos ahora algunas pero debemos de ser sinceros todavía hay mucho que nos falta por conocer y comprender de la grandeza de dios televisión arquidiocesana viviendo la sinodalidad